Hablemos de la ampliación que le brindó Macri a quienes quieran tener tierras extranjeras y entre ellos al propio Lewis, que también tiene propiedades eléctricas. Y además se quejan de que no se puede entrar a determinados ámbitos de los pueblos originarios. Pero no se quejan de que también en el ámbito de Benito, que es privado, no se puede entrar. Que no puede entrar al Ministerio de Trabajo. Tampoco lo dicen de Lewis y otros y otros. No dicen eso. Sí, se ocupan de los pueblos originarios, a los cuales le temen porque andan con carteles escritas con tiz y carbón, puestos en las rutas, aislados, 10, 15 o 20. Es increíble. El poder tiene una capacidad de persuadir, de tratar de convencernos de lo que no es de manera espectacular. Por eso se necesita otro tipo de democracia. Lewis parece como un socio del grupo Midrin y de la empresa Edenor, la cual ha tenido permanentemente una política de tratar de desaguardar su rentabilidad. Y por eso, junto a otras empresas, le han condonado las deudas. Cosa que no le ha pasado a ningún argentino. Y por otro lado, garantizarle al mismo tiempo un mercado cautivo. Y ahora, por ejemplo, le van a incorporar la posibilidad de los medidores prepago. El medidor prepago significa que yo voy a tener una tarjeta que la voy a tener que pagar por anticipado, pasarla por el medidor para poder obtener luz. Cuando se me consuma el valor de la tarjeta, se van a pagar las luces. La energía se produce por demanda. No es como fabricar un sombrero, que primero lo fabrico y luego lo trato de vender. Es al revés. Y acá vamos a pagar por anticipado. O sea, le vamos a dar el dinero a los grupos multinacionales por anticipado, antes de consumir. Y como esto, digamos, es un servicio público, yo no debería quedarme sin luz si no tengo cómo pagarlo. Lo que debería tener, en todo caso, es una tarifa social que me permite abonarlo porque de la electricidad depende mi calidad de vida. Y del gas depende mi calidad de vida. Y del agua depende mi calidad de vida. No estoy en época de las cavernas. Estoy en el siglo XXI. Y en el pleno siglo XXI, una persona o una familia para tener dignidad tiene que poder acceder al agua, a la electricidad y al gas. No estamos planteando que sea gratuito. Estamos planteando que no es un bien suntuario ni de lujo. Es para vivir con dignidad. Y en ese proceso, la democracia, ¿para quién es? Para las corporaciones multinacionales, no para los usuarios. Esta es una democracia que beneficia al que más tiene, no al que menos tiene. Y los ejemplos, digamos, se pueden ver a diario. Acá pareciera, cuando habla el gobierno, que todos los argentinos son araganes, que todos los argentinos lo único que quieren es vivir de arriba, que lo único que pretenden es no hacer ningún esfuerzo, ningún sacrificio. Y la verdad que eso no forma parte de la realidad. La realidad es otra. La realidad es que acá la mayoría de la gente se esfuerza, trabaja, produce, crea riqueza, pero sin embargo lo que percibe a cambio es menos de lo que necesita para vivir con dignidad. Hablamos de libertad de expresión, de democracia y del Estado de Derecho. ¿Tenemos Estado de Derecho en la Argentina? Existe el Estado de Derecho que establece la democracia burguesa, con las limitaciones que tiene esta democracia. ¿Por qué no convocan a un plebiscito para hacer la reforma laboral? ¿Por qué no convocan a un plebiscito, a un referendo, para preguntarle al pueblo argentino si quiere que se produzcan determinados cambios en la legislación laboral, en los derechos establecidos? No, no van a hacer eso, porque le tienen miedo, porque no están dispuestos a que el pueblo les diga por dónde hay que ir. ¿Por qué no lo consultan al pueblo argentino si hay que seguir exportando petróleo cuando no tenemos petróleo? En lugar de incorporarle valor agregado y en lugar entonces de terminar comprando las natas especiales fuera del país, importándola, la tuviéramos produciendo en la Argentina. No están dispuestos a esa democracia, están dispuestos a la democracia formal, que lo que hace es favorecer a los que concentren y centralizan riqueza, que no necesitan ganar una elección. ¿Se profundiza el tarifazo para después de las elecciones? Este gobierno trata de aparecer como que termina con los subsidios. Termina con los subsidios hacia el usuario final, que tiene que hacerse cargo de la factura. Primero la dividieron de manera bimestral para pagar en dos cuotas, para disimular los aumentos. Luego han hecho un proceso de pagar en cuotas cuando se consume, por ejemplo, el gas en el invierno, entonces ponen cuotas. 80 cuotas para pagar. Nunca van a dejar de recaudar y ahí está la decisión de este gobierno, de que las empresas multinacionales recauden. El gobierno argentino sigue subsidiando la energía, porque sigue pagando en boca de pozo lo que realmente termina dándole a las empresas una renta extraordinaria. No es cierto que el millón de BTU en Argentina tenga un costo de producción de 7,5 dólares por esa unidad. De ninguna manera. Lo que ocurre es que está haciendo un subsidio en boca de pozo, porque no está dispuesta a demostrar cuál es el costo real de extracción de gas y de petróleo, para poner un precio acorde a una ganancia que sea razonable. Así lo que hace es precisamente garantizar a las empresas petróleos una altísima rentabilidad, que además termina subsidiando cuando el barril de petróleo criollo terminó costando mucho más caro que la producción de un barril a nivel internacional. Esta es una verdadera vergüenza y forma parte de la entrega. O sea, la recomendación de que no hay que andar en camiseta ni descalzo en la casa y que hay que ser solidario y ponerse un abrigo para tratar que el gas le llegue a todo el mundo. Mientras dicen eso, están exportando gas a Chile, es gas natural, que congelan y que los barcos de tanques metaneros lo llevan a Estados Unidos o Canadá. Siendo un negocio pingüe, ¿tiene? ¿El gobierno? ¿El pueblo argentino? No, precisamente los grupos multinacionales. O es esta sociedad que se acaba de conformar entre la Bridging Petroleum, Bridas, precisamente la que va a ser la empresa más importante argentina que se está quedando con la cuenca petrolífera más importante de los argentinos, donde está el 25% del petróleo, que es el Golfo San Jorge. Bueno, una verdadera vergüenza de la entrega. Entonces, antes criticábamos a De la Rúa porque había prorrogado los contratos, como lo hizo Kirchner también. Pero ahora que no decimos nada de Macri, que está entregando, haciendo prórroga y fortaleciendo nuevas sociedades, como los grupos económicos que, como dije antes, se quedaron con la distribución de la energía eléctrica y con la generación, está haciendo una política de entrega permanente. Y esto no le va a solucionar ningún problema a los argentinos. Lo que le va a solucionar son las ganancias garantizadas a los grupos multinacionales. Se viene el 74 aniversario de ustedes. ¿Cómo lo viven? Porque la lucha se renueva día a día y parece que se profundiza. Nuestra idea, como siempre, es tratar de encontrarnos con la familia lucifarcista. Trata de pasar un buen momento, que podamos tener la posibilidad de compartir, seguir manteniendo el espíritu que nos permite a la organización sindical desarrollarse. Venimos de una etapa de dificultades, pero donde ponemos mucho esfuerzo para seguir adelante con una cantidad importante de obras que estamos ejecutando, con la nueva delegación de Pinamar, que pronto vamos a inaugurar, la reestructuración completa y haber agrandado toda la delegación de Valcarce, que también vamos a reinaugurar, haber puesto en marcha y en funcionamiento la nueva delegación de Dolores, pensar ya en una remodelación de esa sede, como la de Hidal o como la de González Chávez, que la hicimos a nueva y ahora hay que ir por la segunda etapa, que hay que desarrollar más. Venimos con el desarrollo del Hotel Casa Estudiante, que es muy importante para nuestra organización sindical y que no teníamos absolutamente nada en ese sentido. Ahí vamos haciéndolo como se hizo fundamentalmente a pulmón. Comenzamos la cuarta etapa, rumbo a la quinta etapa que va a ser la final. Venimos diputando en todos los espacios, en todos los terrenos, en el ámbito gremial, en el ámbito social, intentando dar respuesta como corresponde. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay que mejorar y que si hemos hecho algo hay que hacerlo mañana todavía mejor, pensando en que las nuevas generaciones puedan ir asumiendo esa responsabilidad y tratando de garantizar y seguir desarrollando esta organización que cumple 74 años al servicio de los trabajadores. No ha tenido ni tiene otro objetivo que estar a disposición de las necesidades, de las reivindicaciones, de los derechos, precisamente que tiene la familia, en este caso Luis Infarcista. ¿A qué tenemos que estar alerta los argentinos en estos tiempos que vivimos? Desarrollar unidades de acción, dejar nuestras diferencias que existen, a un costado poner el centro precisamente en la posibilidad de confrontar con políticas que vienen por todos nosotros sin distingos. Lo otro es que muchas veces en esa fragmentación cada grupo cree que tenemos determinadas razones. Ninguna razón es válida si no la convertimos en organización y en poder propio y ese tiene que ser nuestro objetivo. Si suponemos que hay una razón, esa razón se tiene que convertir en un desarrollo organizativo, pueda ser expresión del conjunto. Si no, mejor tratar de tener unificación de criterios, de decisiones, para poder enfrentar una política que no se la puede enfrentar con verdades que suponemos y que queremos tener, pero que luego no se expresan en desarrollo organizativo ni en poder propio. Muchísimas gracias José Regane, por tu tiempo ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, muy amables.